¿Qué? ¿Goleador? ¿Vaino? ¿Dónde está Vaino? De Peñarol y de otra vez para allá ¿Dónde está esa gloria? Ahí está Payeta Esto es en Católica con el pasto recién cortado Dijo Vaino No, para el crocoso no Poco purico en la tibura Varela, ¿no? ¡Qué turros que son las peladas! La varela viene... Arturo y cercana. ¡Qué pasa! ¡A la nariz! ¡Toma de todo! ¡A la nariz! Esta es una mesa de gol que están hablando. ¿De qué? ¿De gol? ¿De guay qué cosa? De gol. ¿Cómo lograr un amigo hablando de vázquez? ¿Cómo sumar amigos? El único que está igual. Está igualito cuando conocemos. Igual está. Me parece que está de acuerdo. Cuidado que te van a cobrar técnicas. Te van a cobrar técnicas en cualquier momento. Cuidado. Levantate y te van a cobrar técnicas. Mándale saludos. Mándale saludos a tu señora. Que no la ve nunca, ¿no? Todo lo diga. Acá no salió. Te van a cobrar el gozo. Ya salgo el sonido. El sonido sale así que... Claro que sale. No lo vas a hacer. El programa de TJ Puma. Le falta. Le falta. ¿Eh? Si no voy voy a pasar con la manga así. Entonces te filmo como fue la situación previa a la filmación. Están filmando ahí. Ahí están filmando. Como es el asunto. ¿Cómo hacías con la cámara? Mirá el reply sin pelota. Sin pelota, sin pelota está. Además Ferretti sigue filmando sin cámara. Claro, porque cuando iba con la cámara no se filma él. Entonces estamos filmando a él ahora. Lo desaprobó Vayner eso, ¿no? No lo entendía, no lo entendía. No lo entendía. Pará, vamos al mejor jugador de la cancha. 3 de 3 en tinto. Saludando. 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 ¿Eh? Acá. El mejor rebotero de la liga. Sí. El 3 en blanco. Buenos porcentajes, ¿eh? A ver Chino. ¿Cómo salió River Chino hoy? Ganó, ganó. Ganó, ganó. Ganó, ganó. ¿Qué? No vieron los correntes. ¿Perdió o ganó? ¿Cómo salió? ¿Cómo salió? ¿Perdió River? El nominal es 2 a 1 abajo. ¿El escritorio? Yo. Va al exterior, va al exterior. Saludos a todos. Estás en contra nub, Ferrado. ¿Esto va para el altar? Sí. ¿Ven? ¿Pusión estar en el gusto? Sí, sí. En la iglesia. En la iglesia ventista. En la 1. Che, che. Ahora este pibe no jugó en Peñarón nunca. ¿Vos de qué equipo sos, macho? Miguel, firma eso. Unión. Unión. Miguel. Hermandito Magor. Hermandito Magor. Hermandito Magor. Te voy a hacer hermanito Magor. Casi, Pepe. ¿Vos conoces? Pepe, goleador. Puppe. Puppe. El Chino Cubo, Alias Alonso. Y de Arañas Colobo. Peñarón campeón. Peñarón campeón. Peñarón campeón. Luis, Luis va a hacer una invitación de sí mismo. Dale, caminá para allá. Va, chao. Muy bien, eh. Hizo una invitación de sí mismo. Salvo. Está explicando su último libro, cómo ganar amigos hablando bien del básquet. Ahí está. Sin proponérselo. Sin proponérselo. Sin proponérselo. Che, está va para el cabezón Palleta. ¿Cómo salió River hoy? Alegría, alegría, alegría. Perdido, perdido. Perdido, perdido. 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 Pero... Por el chileno. ¿What? Por el chileno. Porque lo de los programas te van a dejar. Acá el representante del municipio. El representante del municipio. ¿Lo que ellos saben? Mandá el saludo oficial de aprile para España. ¿Cómo puede ser que después de dos años, que habría, o de diez años... ¿Cómo va? ¡Muy bien, buen día! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Está para la propaganda antes y después, ¿viste? ¿Qué hace, eh? ¡Muy bien! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eduardo Rau. Tengo una foto que está en Católica, está todo el equipo sacado, y atrás está la madre de Galeazzi, tu hijo y mi vieja, cagado el prio así. Hay que traerlo, hay que traerlo. ¿Cómo es esta? Si esto es Católica, está la foto del equipo y está atrás, está mi vieja, la madre del mono Galeazzi y el padre Leré, cagado el prio, viste que nosotros encontré que aplaudía. ¡Ay que frío que hacía en esa cancha! ¡Qué frío hacía en esa cantina! ¡Qué frío hacía en esa cancha! ¿Eh? Un saludo, por favor. Era lejos... ¿Por qué se va de foco esta verga? ¿Eh? Vos tiene... Aparte la zona. Siempre es medio frío en la zona. La Pompeya. Ventosa. ¡Claro! Yo es que más me acuerdo de eso. Bueno, antes de todo, buenas noches. Aquí estamos en el decimosegundo Festival de Cine. La verdad que sí. Hacete una declaración en Turco. ¿Eh? Los bancos. ¡Turco! Dale que estás en primer plano, Turco. Yo te estaba esperando a vos, don Marcelo. Eh... Las palabras... Las palabras. No puedo decir nada. Es muy emocionada. Eh... Bueno, vengo de una leyenda. Turco, no, el agradecido soy yo. Turco. No, gracias a vos. No, gracias a vos. No, gracias a vos. Gracias, turno. Gracias a vos, Julio. Tuvimos comiendo lo de... Sí. Tuvimos comiendo lo de... ¡Lemon Pie! 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 Era... Este... A partir de hoy, si es que se puede y que salga todo bien, que se lo deseo de... No, chaval es algo mal. Es juntarse... Este... Una vez por mes y que... Bueno, el nombre de esta peña se llame Horacio Maigol. Creo que, viste, es un amigo en común de todos y... Y bueno, que cada uno, la próxima vez podamos traer uno más del club, que le guste el básquet o que tenga algo que ver con nosotros para que nos podamos reunir y tengamos nuestra propia Peña. Que, viste, nosotros todos sabemos que por el club están diseminados en todo Mar del Plata gente de acá. Y bueno, y este es un lugar para poder encontrarlo. Y qué mejor que continuar esto que, viste, que yo la agarré ya empezada, para retomar el hilo de esto, ¿no? ¿Cómo empezada? ¿Por qué? No, porque esto se hacía, después se interrumpió, qué sé yo, por un tiempo y ahora para darle más continuidad, sería bueno convocarlo una vez por menos. Sí, sí. ¿Eh? A partir de ahora. Pero habría que decir... Es un compromiso de todos. El primer miércoles, el primer juego, el primer jueves... Bueno, eso lo va a determinar el flaco que tiene el teléfono. ¿Qué decir para él? ¿Vas a ver uno? ¿Eh? ¿Se va a la grabación de ladrillos o no? ¿Se va a la grabación de ladrillos o no? ¿Se va a la grabación de ladrillos? 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 ¡A ver, arriba de 100 ladrillos! ¡Hueco! De primera! ¡Hueco, Vitor! Se pueden cambiar, eh! ¡Hueco, Vitor! Yo quería indicar, Jorge, porque el flaco para la próxima tiene 6.000 ladrillos. Por eso va a hacer una rifa de 100. ¡Hueco! Guasa, ubicame de ladrillos. ¡Hueco! ¡Hueco, Vitor! ¡Hueco! ¡Hueco, Vitor! Bueno, creemos que cada uno pueda avisar a quien quiera para la próxima junta de la zona. Lo lindo sería que, no es cuestión de avisar y no saber, lo otro día antes, cuánto va a hacer. Pues, vos te imaginas que ahora son 25, y aparece cada uno, 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 cuatro más... Yo creo que quise decir lo que dijo él. ¡Ah, bueno, lo diseñó el Choy! Yo quise decir lo que dijo él. ¡Traente los zapacitos, Choy! O sea, acá lo que falta es organizar Claro, pero bueno Podemos ser un día Miércoles que viene 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 Miércoles que viene